Chicos, vamos a analizar muy rápidamente en este vídeo todo lo que reveló Leo Messi sobre su futuro. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver qué es lo que ha comentado Leo Messi sobre su futuro. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar qué es lo que ha dicho Leo Messi sobre su futuro. Y es que después de muchos meses sin aparecer ante las cámaras, Leo Messi ha hablado sobre cómo se siente en este momento. Después de todo lo que vivió en el verano con su intento de salida del FC Barcelona. Y cómo ha vivido sus primeros meses en la temporada. En una entrevista con el reconocido periodista Jordi Évole en la sexta, Messi ha mostrado su lado más personal y sincero. Además de dar algunas pistas sobre su futuro lejano, ha confesado que le gustaría vivir en Estados Unidos y probar la Major League Soccer. A día de hoy, Messi continúa sin saber qué hará después del 30 de junio cuando vence su contrato con el FC Barcelona. Ha dicho que esperará hasta final para tomar una decisión porque aún no lo tiene claro. Sin embargo, antes de la entrevista, Mundo Deportivo había informado que el Inter de Miami de David Beckham en la MLS estaba interesado en hacerse con la ficha del astro argentino de 33 años. Lo comentemos aquí en el canal en un vídeo anterior. Después de la conversación de Messi con Évole, no parece una idea descabellada. Messi no está seguro de que vaya a pasar. Pero apuntó que siempre dijo que tiene la ilusión, en palabras textuales, de que me gustaría disfrutar de la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir esa liga y esa vida. Pero luego, si pasa o no, no lo sabe. No es ahora mismo, es en un futuro, reconoció Messi. Eso sí, ha dicho que independientemente de lo que pase, le gustaría volver a Barcelona después de colgar las botas. Pero no para ser director técnico. Lo cierto es que no es la primera vez que Leo Messi ha dicho que le gustaría jugar en la MLS, donde muchas estrellas del fútbol europeo han terminado sus carreras. Según Mundo Deportivo, al capitán culé le agrada la ciudad de Miami por la influencia latinoamericana que tiene. Por otra parte, en meses anteriores se había comentado en diferentes medios que el Manchester City, si fichaba a la pulga, iban a ofrecerle un contrato de 5 años, 3 en el equipo inglés y 2 en el New York City FC, en Estados Unidos. En la entrevista, Jordi Evo le ha ido más allá del futuro de Leo Messi si abandona o no el Barcelona. El periodista le ha preguntado sobre qué pasará cuando se retire del fútbol profesional. Aunque tampoco está muy decidido, el astro argentino ha afirmado que no será entrenador de fútbol, ya que no es algo que le llame la atención, pero sí buscará seguir en el mundo del balompié. Ha reconocido que aún no ha pensado en qué pasará cuando cuelgue las botas, pero algo que sí sabe es que no se ve como entrenador, pero quizás sí de director deportivo para atraer a jugadores, en palabras textuales, los jugadores que yo quiera o que creo que necesita el club en el que esté. Ya veremos. Esto es, por tanto, lo que apuntó Leo Messi sobre su futuro. Nos gustaría que nos dejarais vuestra opinión al respecto. ¡Suscríbete al canal!